Es de MBS Radio, el señorito Fausto Ponce. Tengo un Ponce, niños, para celebrar a Bugs Bunny su cumpleaños número setenta y cinco, ¿sí? What's up, Jack. What's up, Jack. ¿Qué? Así cantaba, what's up, Jack. Y le daba unas mordiditas, es una horia. What's up, Jack. What's up, Jack. Hoy cumple setenta y cinco años, Bugs Bunny. Setenta y cinco años. Un librepensador, desde los cuarentas, se vestía de mujer, y le daba besos en la boca a Elmer. ¿Te acuerdas que le decía a Elmer? Sí, te odio. Y dice, pero yo no. Era de mucha viva, era la diversidad. Bueno, pero todos los dibujos de esta compañía eran viva la diversidad. ¿Cómo andaba Porky vestido? Porky. Nada más con un chalequito. Chalequito y pezuñita. Torerita y su pezuñita, tipo tacón. Pómpale fuera. Nacha Paradérrima, preciosa, con su colita chacha chiquita. Y su pancita. En risito. Y su pancita. Eran librepensadores. Y con sus pezuñitas, parece que traía tacón. Su tacóncito. Y caminaba mi Porky y chas, 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 chas. No, en serio, viva la diversidad y viva la libertad, sobre todo la libertad, y no a los atavismos de esos dibujos tan preciosísimos, ¿sí o no? Pues sí, son enormes. Son enormes. Vamos a... Vamos. Suéltala. Dispara Margot, dispara, presenta. Ponce, niños. Con Fausto Ponce y Bugs Bunny. Tengo cinco datos curiosos acerca de Bugs Bunny. El primero, el número uno es, el nombre de Bugs Bunny fue casual. No tenía nombre, pero resulta que la persona que lo dibujó le decían Bugs. Entonces empezó a trabajar en el dibujo, lo terminó y un asistente, como no había nombre, se le hizo fácil decir Bugs Bunny. El conejo de Bugs. Exactamente. Entonces ya se le quedó, les gustó a todo el mundo y se quedó, se quedó eso. Y ahora los NAC, ¿cómo reconocer a un NACO? Le dice el Bugs. Y el TAS. No, hombre, el Bugs y el TAS y todos los de la Warner. El Bugs. Ajá. El número dos. Mel Blanc, la persona que hacía la voz de Bugs Bunny. Y todas las voces. Y de todos. Tuvo que masticar realmente una zanahoria. ¿Qué pasaba? Que ninguna otra cosa, ningún otro efecto sonaba bien. Ajá. Solo la misma zanahoria. Entonces cuando estaba haciendo la voz y Bugs Bunny tenía una zanahoria, él estaba realmente masticando una zanahoria. Muy bonita. Número tres. La imagen de Bugs Bunny con la zanahoria es una influencia, bueno, una parodia de Clark Gable. Una película de Clark Gable, donde Clark Gable sale en una cerca, masticando una zanahoria con una actriz que se llama, te digo el nombre, Claudette Colbert. Claudette Colbert, claro. Está masticando zanahoria y hablando rápido. Y sí, lo ves. Y efectivamente es muy parecido a Bugs Bunny. Entonces de ahí lo vieron y lo parodiaron con Bugs Bunny. Número cuatro. Bugs Bunny fue el primer personaje en tener una estampa de correo. Primer personaje de caricatura. En 1997 y era una serie de caricaturas, de estampas, de figuras históricas, de personajes históricos. Y escogieron a Bugs Bunny sobre... De timbres postales. Exactamente. Sobre Mickey Mouse. Wow. Ajá. Mira, Pau, ¿cuánto más? Y la número cinco. La número cinco. Mickey. Roddy. 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 Mickey Mouse y Bugs Bunny aparecieron juntos, han aparecido en una película. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ajá. Y casi todo el tiempo están en escena. ¿Por qué? Porque Warner, ¿no? Quien tiene los derechos. De Bugs Bunny. De Bugs Bunny. Les dijo, sí, puede aparecer Bugs Bunny con ustedes, pero que salga el mismo tiempo que Mickey Mouse. Entonces, casi siempre en las escenas donde está Mickey Mouse tiene que estar Bugs Bunny. Claro. Y ahí está el genial duelo de pianos entre el pato Lucas y el pato Donald. Exactamente. Que son como esto en John y Billy Joel, así. Fíjate que en los animales animados son más libres. Nunca traen calzones. Nunca traen. ¿Verdad? Todos, el pato Donald no trae calzones. No. El pato Lucas está desnudo y de negro. Pero está precioso. Está bien. Porque así ni les da ninguna enfermedad ahí ni nada. Que ya no voy a ver igual de sabor. Están libres como el viento. Exacto. Desde el aire. Porque con su nacho para de su tacón. Porque es precioso, un nachón de nervios, su taconcito. Su colita. Su colita que le da todavía como un acentito a esa nachota preciosa de mi Porky y nada más una torerita. ¿Verdad? Torerita. Una torerita hiporhigiénico para que no le huela su axila. Exacto. Y... Ya dio los cinco. ¿Se acuerdan de John? La de Mad Men. La peli roja. Bueno, si se la quieren imaginar completamente desnuda, nada más pónganle ahí abajito del ombligo a Sam Bigotes. También de la Warner. Y ya. Así es. Así es. Totalmente. ¿Qué? Sam y Sam Bigotes. Sí, Sam Bigotes. Mejor conocido en inglés como Joseph Mighty Sam. Oye, en la secundaria vino que tenía bigote y le decían el Bigotex. Ya ves que en la secundaria y en la prepa desde la primaria los mexicanos y para los apodos somos buenos. El Bigotex, le decían. Ay... Ay... Ay...